...mayores de esta tierra... ...ahora sabemos que tampoco habrá incersos. Este año no va a haber incersos... ...¿se han enterado? Ya, ya, ya... Vaya, qué pena... ...eso será una pena grande... ...para las personas que no salimos de la casa... ...yo es la primera vez que me subí en avión... ...cuando fui a Palma de Mallorca... ...este año lo teníamos para marzo y se nos agarró... ...nos llamaron una semana antes de salir... ...que lo habían suspendido... ...este año viajaría en las circunstancias que tenemos... ...¿lo van a dejar para el año que viene entonces? Hoy sí se reanuda, sí. Algunos mayores tenían pensado hacer este año un viaje... ...el próximo otoño con el inserso... ...pero finalmente este programa de viajes... ...ha sido cancelado y eso... ...les perjudica a ellos y a destinos especialmente populares... ...como este, Torremolinos... ...en seguida se lo contamos aquí en Andalucía Directo. Río, río, río... ...queremos Río, río... El olivar de Jauja está así... Llevo un montón de años sin coger una cosecha... ...y cuando la coge no vale un duro... ...yo no sé desde qué voy a vivir. En el invierno no está regulado el agua... ...o sea que todo el agua de escorrentía que pase... ...no es aprovechado, va directamente hacia el mar... ...y aquí está la polémica... ...que no quieren que saquemos agua de invernal... ...para regar nuestros cultivos. Lo único que queremos es... ...que nos den un estómetro de agua... ...que nosotros lo vamos a financiar... ...que no estamos pidiendo dinero. Todos estos regantes y el pueblo entero... ...están desesperados... ...se lo contamos dentro de unos minutos... ...como siempre aquí... ...en Andalucía Directo. Y estos son los datos de los afectados... ...por coronavirus en Andalucía... ...un día más superamos la barrera... ...de las mil personas contagiadas... ...tenemos mil veintiuno positivos nuevos... ...y hay que lamentar la muerte de siete personas... ...en cuanto a ingresos... ...ayer fueron hospitalizadas... ...setenta y dos personas... ...seis de ellas... ...en las UCI de nuestros hospitales. Muy buenas tardes... ...esto es Andalucía Directo para servirles... ...programa 5.679... ...preocupa la situación en varias residencias... ...en el brote de la de discapacitados de Coim... ...se confirman 47 casos... ...entre residentes y trabajadores... ...en la de discapacitados de Mairena de la Jarafe... ...25 positivos confirmados y un fallecido... ...y en el mismo municipio... ...en el centro de mayores de Vitalia... ...continúa la cifra en 11 positivos... ...y atención... ...porque tenemos... ...la primera guardería que tiene que cerrar por COVID... ...en Andalucía... ...tres días después de la vuelta al cole... ...echa el cierre una de ellas... ...porque su directora da positivo... ...¿dónde ha sido Teresa? ...pues sí, Modesto ha sido en Benacazón... ...en el municipio sevillano... ...precisamente... ...es la primera guardería andaluza... ...en echar en cierre por un contagio... ...concretamente... ...su directora... ...ha dado positivo por COVID... ...aunque está pendiente de realizarse... ...un segundo PCR de confirmación... ...además 54 familias de 54 alumnos... ...que están matriculados en esta guardería... ...están ahora mismo confinadas por prevención... ...ya que la directora... ...ha sido la encargada en estos primeros días de clase... ...de llevar a los niños a sus respectivas clases a la entrada... ...y de tomarles la temperatura... ...curiosamente este positivo... ...llega días después... ...de que la misma persona, la directora... ...diese negativo en un test de control... ...antes de empezar la clase en estos momentos... ...si te digo... ...que todas las instalaciones de este centro... ...están siendo desinfectadas". Este año había 51 matriculados... ...ella ha tenido contacto con 35... ...y en total son 8... ...las personas que trabajan en el centro. Soy preocupada... ...de la... ...como todas las madres... ...y todos los que somos de Benacazón... ...y tenemos esto encima que hay. Porque me daba miedo... ...porque sé que no se puede mantener la distancia... ...y hay ciertas cosas que no... ...que no la van a poder cumplir... ...entonces me daba miedo y se quedó en casa... ...se ha quedado ya en casa. Preocupación y nervios en muchas familias... ...la Fiscalía recuerda... ...que por miedo al coronavirus... ...los que no quieran llevar los hijos a clases... ...recuerdan que la escolarización es obligatoria... ...hasta los 16 años... ...y que si las faltas son reiteradas e injustificadas... ...se pueden considerar absentismo... ...en esos casos... ...la Fiscalía va a actuar... ...y va a abrir diligencias... ...analizará caso por caso... ...teniendo en cuenta la situación singular... ...por la pandemia... ...y los riesgos posibles... ...entre otros estos. ...es posible que se pueda aperturar un expediente... ...de absentismo en este caso... ...y en más, incluso puede haber sanciones... ...los servicios sociales pueden actuar... ...y bueno, en el peor de los casos... ...puede conllevar incluso algún tipo de multa... ...o de responsabilidad penal. También sabe todo el mundo... ...que el uso de la mascarilla es obligatorio... ...pero aún así... ...vean a continuación... ...hay personas que se niegan a ponérselo... ...esto es lo que ha ocurrido... ...en un conocido supermercado de Sevilla. Por lo tanto no le va a cobrar... ...¿vale? ...se tiene que marchar. No, no me voy a marchar... ...y exijo su responsabilidad... ...en defender... ...no, usted tiene que defender mis derechos... ...yo soy de ciudadano. Se va a marchar sí o sí. No, no lo sé, usted me amenaza... No, yo no le estoy amenazando... ...le estoy informando... ...la primera, ya que lo está grabando... ...ya le hemos dicho que esas son las normas generales... ...y yo le digo que el Real Decreto... ...es lo que elige en este país... ...que a usted no le interesa ahondar... ...yo le invito a que se marche... ...bien... ...pues infórmeme... ...infórmeme... ...vale, ya le informa... ...no, infórmeme... ...en uso de la mascarilla... ...qué consecuencias tengo... ...si me niego a irme de aquí... ...pues que se le va a proceder a la detención... ...usted me puede detener... ...perfectamente... ...usted no me puede detener... ...que es policía local... ...perfectamente... ...su atribuciones son como máximo la retención... ...usted no puede detener... ...vale... ...así que tengo que llamar a la Guardia Civil... ...vale... ...que son la autoridad en este aspecto... ...por la segunda vez... ...se me ha marchado... ...no me voy a marchar... ...y les advierto que voy a denunciarles... ...quiero que se identifiquen... ...quiero su identificación... ...voy a usted la identificación mía... ...no, eso no es una identificación... ...es una chapa... ...y se lo llevaron... ...paciencia la de la gente de policía local... ...y esto... ...ha ocurrido en Conil de la Frontera... ...en la provincia de Cádiz... ...imágenes que nos envían los vecinos... ...que muestran el desmadre... ...de un numeroso grupo de jóvenes... ...a altas horas de la madrugada... ...los bares de Conil... ...lamentan que tras el cierre de sus establecimientos... ...que cumplen con la normativa de cerrar a la una... ...pues no se pueda controlar... ...lo que hacen estos jóvenes... ...Marina Romero... ...como iban... ...sin mascarillas y sin distancia... ...de seguridad... ...son imágenes que desgraciadamente... ...se repiten en distintas localidades... ...una de ellas por ejemplo... ...en Conil de la Frontera... ...donde hemos estado esta mañana... ...donde sus vecinos están... ...muy preocupados e indignados... ...por la actitud irresponsable... ...de algunos jóvenes... ...hemos hablado con ellos... ...también... ...con dueños de locales de ocio... ...y hosteleros que nos cuentan... ...que ellos a la una de la mañana ya cierran... ...pero que no pueden controlar... ...lo que hace la gente cuando sale a la calle... ...la policía nos explica que desde el cielo... ...vigila las calles... ...para intentar localizar las posibles... ...aglomeraciones y actuar... ...en consecuencia... ...pide prudencia... ...tanto a visitantes... ...como a vecinos de Conil... ...con todos ellos hemos hablado esta mañana... ...para saber qué les parecen... ...imágenes como estas... ...pues enseguida estamos en Conil... ...y hablaremos con... ...todos los que tienen que decir en torno... ...a este triste asunto... ...y hoy... ...ya lo hemos adelantado al principio... ...hemos sabido que se cancelan... ...los viajes del incerso... ...por segunda vez... ...en estos tiempos de pandemia... ...unos viajes que generan... ...un millón de plazas hoteleras... ...y lo más importante... ...que truncan... ...eh... ...la cancelación de estos viajes... ...pues las ilusiones de muchas personas mayores... ...verdad que sí Juan Carlos, cuéntanos... ...pues sí... ...el pasado 13 de abril... ...fue la primera vez en la historia del incerso... ...en que se canceló debido a la pandemia... ...y esta va a ser la segunda... ...en esta ocasión... ...lo que se cancela exactamente... ...es la venta de plazas... ...que empezaba justo ahora... ...en el mes de septiembre... ...ya que los primeros viajes... ...se esperaban para el mes de octubre... ...¿qué supone esto?... ...pues que como dice... ...se cancelan aproximadamente... ...un millón de plazas hoteleras... ...y eso supone... ...que muchos hoteles que tenían previsto... ...mantenerse abiertos después de verano... ...durante todo el invierno... ...no van a poder hacerlo... ...porque no van a llegar los mayores... ...también... ...se pierden unos 12.000 puestos de trabajo directos... ...más un montón de restaurantes... ...negocios alrededor de todos estos hoteles... ...que tampoco van a abrir... ...es un gran problema... ...no sólo para la hostelería... ...no sólo para los hoteles... ...sino también para nuestros mayores... ...que hoy se han enterado... ...de que no van a poder hacer este otoño... ...el viaje que a lo mejor esperaban... ...nosotros hemos ido hoy... ...a Torremolinos... ...uno de los lugares... ...y de los destinos estrellas... ...para muchos turistas que viajan con el incerso... ...y una localidad donde también viven muchos mayores... ...que pensaban viajar... ...si te parece vamos a ver qué es lo que piensan... ...cómo han recibido esta noticia... ...a ver... ...algunos todavía mantenían la esperanza... ...pero este año no se repetirán estas imágenes... ...este año no va a haber incerso... ...se han enterado... ...ya, ya, ya... ...vaya que pena... ...suceda una pena grande... ...para las personas que no salimos de la casa... ...nos vamos a ir a la mano que toda la vida... ...jártica de trabajar... ...y no vamos a disfrutar o nada... ...y vamos a ir visto... ...yo es la primera vez que me he subido en avión... ...cuando fui a Palma de Mallorca... ...no se le ha olvidado a usted... ...ah, ni hablar... ...lo pasé muy bien, muy bien... ...yo donde he ido... ...muy bien, muy bien... ...este año va a ser la cosa complicada, claro... ...va a ser... ...pero a ver, ¿qué vamos a hacer? ...tendremos que poner... ...lo que hay que tener mucho cuidado... ...eso sí... ...este año lo teníamos para marzo y se nos agarró... ...nos llamaron... ...una semana antes de salir... ...que lo habían suspendido... ...pensábamos a uno que se nos quedó en cartera el año pasado... ...ahí por Zaragoza y eso... ...pero este año vamos a pasar... ...finalmente la pandemia deja sin viaje a muchos mayores... ...algunos lo esperaban... ...pero a otros les cuesta asumirlo... ...muy mal, muy mal... ...aunque yo no lo había utilizado... ...pero muy mal... ...hay personas que lo utilizan y les gusta... ...muy mal... ...el inserso es extraordinario... ...porque está haciendo unos descuentos... ...y oye, fenomenal... ...pues este año nada... ...pero claro, oye... ...hay muchos peligros, hay que reconocerlo... ...hay que reconocerlo... ...usted que dice que ha viajado algunos años con el inserso... ...este año viajaría en las circunstancias que tenemos... ...no... ...no, la verdad es que no... ...hombre, que en la situación que estamos es normal... ...porque, como usted va a ir ahora de viaje... ...sabiendo que la mayor parte de todos estamos... ...ocupados con esto... ...es lógico que eso se pare también... ...en Torremolinos, destino estrella del inserso... ...la decisión deja en el aire miles de plazas hoteleras... ...hay negocios que esperaban como agua de mayo a los mayores... ...vosotros contabais con esa clientela este año Ana María... ...hombre, pues claro que contábamos... ...y contábamos también, contábamos con los ingleses... ...con los holandeses, cancacelá, pues todo un poco... ...entonces nos ha repercutido todo... ...esto se nos echa más todavía encima... ...claro, pues más encima más cosas... ...ya será, era poco, pues más... ...si ya antes se han cancelado lo del paso del turismo británico... ...y ahora esto, pues cómo lo vamos a recibir, pues más... ...pues si se va todo y no viene nada... ...pues entonces, pues más, ya sé... ...verano no ha habido verano... ...invierno pues tampoco, menos, menos todavía vamos... ...menos que el verano... ...y algunos van a cerrar... ...y muchos van a tener que dejar los locales". La decepción sobrevuela el ambiente... ...y se lleva con resignación. Tenía la intención de utilizarlo el incerso... ...vaya, por Dios... ...pero bueno, todo llega en esta vida... ...quizás el año que viene podremos ir, ¿no? Sí, le ha fastidiado un poquito los planes... ...pero bueno... ¿Lo entiende? Sí, lo entiende perfectamente... ...no hay más remedio que... ...que Pachihuaco lo que viene... ...y ahora mismo, pues... ...lo que tenemos, lo que tenemos y no hay otra cosa. ¿A ustedes les pilló el confinamiento haciendo un viaje del incerso? ¿Cuándo llegamos del incerso? ¿Cuándo llegaron? ¿Porque pasamos por aquí. ¿Este año tenían pensado hacer algún otro viaje? Sí, sí, hubiera podido, sí. Lo habríamos hecho. ¿Sí? Sí, sí, porque no... ...no hay ninguna duda, vamos. ¿Lo van a dejar para el año que viene entonces? Hoy si se reanuda, sí, ya veremos. No nos adelantemos a la circunstancia. Ya solo queda soñar con un año de los de antes... ...sin pandemia y con incerso. Y continúa la búsqueda por tierra y aire... ...de uno de los autores de los disparos que provocaron heridas a tres guardias civiles ayer en Bornos, en Cádiz. Por ahora, hay una persona detenida, acusada de tentativa de homicidio, atentado a agentes de la autoridad y cultivo de marihuana. Ahí ven ustedes esas isletas. El detenido, junto al prófugo, dispararon con escopetas de caza a los agentes, a pesar de que estos ya se habían identificado. Y en Córdoba, dos semanas, se cumplan ya de la desaparición de este hombre, José Morilla, 85 años, su familia, hace un llamamiento... ...para que los comerciantes del centro de la ciudad revisen las imágenes de las cámaras de seguridad de sus negocios... ...del 21 de agosto, cuando se les perdió la vista a esta persona. Y a esta hora estamos con los pescadores de la Caleta de Vélez en Málaga. Uno de los suyos sigue desaparecido desde hace ya casi dos meses, cuando la embarcación en la que iba se hundió en el mar de Alborán. Piden que se siga buscando. Juan Carlos, la familia está desesperada. Necesitan saber dónde está él, dónde está Mohamed. Su familia está desesperada. Todo el pueblo de la Caleta de Vélez, lógicamente, quiere saber, quiere tener una respuesta. Sus compañeros pescadores también. Han pasado casi dos meses ya de ese naufragio cerca de la isla de Alborán. Y esta familia está a la espera de conocer respuestas. ¿Qué pasa? Que durante un tiempo se estuvo buscando el barco, se encontró, se sabe dónde está, pero de repente se paró la búsqueda. Fátima, que es la hija de Mohamed, nos puede explicar un poquito más. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Vosotros queréis que se acceda al barco, que se sabe dónde está? Sí, lleva ya casi dos meses desde la aparición de mi padre, cuando salió a trabajar en el mar de Alborán. Nosotros estamos pidiendo que lleguen al barco y que saquen a mi padre de allí. Es lo único que estamos pidiendo. Llevamos ya casi dos meses sin saber nada, sin tener ninguna respuesta. Y eso es sin vivir, que no podemos estar así. Si queremos tener alguna respuesta, que nos digan algo, que sí. Pues vamos a recordar, porque fue un naufragio modesto en el que, bueno, había cuatro tripulantes en ese barco, tres consiguieron ser rescatados, el patrón, el hijo del patrón, otro hombre más que iba en la tripulación, pero de tu padre nunca se supo nada. Ellos consiguieron ser rescatados, pero tu padre no. Y vosotros tenéis la certeza de que se encuentra en el barco. Sí, estamos... Pensamos firmemente de que mi padre se quedó dentro del barco, porque el salvamento marítimo llegó muy rápido, y pudo rescatar a los otros tripulantes, pero a mi padre no. Don Daniel dijo de que mi padre estaba durmiendo en la litera con otro compañero que se llama Emilio, y Emilio dio una declaración por el medio de comunicación de que él no vio a mi padre salir del barco. Ese hombre que estáis viendo ahí en Mohamed, un hombre que quiere todo a la careta de Vélez, han recogido 6.000 firmas modesto para pedir que el robot Rob Comanche de salvamento marítimo baje hasta el fondo, igual que han hecho en otro naufragio, intente comprobar si está allí Mohamed y lo rescaten, porque esta familia necesita una respuesta. Ojalá que esta respuesta llegue pronto. Continuamos y a ver si recuerdan ustedes estas imágenes que van a ver a continuación del convento de las monjas de clausura de Ronda, de las hermanitas de los pobres. Estuvimos con ellas hace unas semanas. Vamos a ver esas imágenes, compañeros. Ellos pedían ayuda, estaban diciendo que como no podían salir del convento porque estaban confinadas por la pandemia, ellas entregan su vida a los mayores que hay ahí, ellas dependen del dinero que les dan en la calle cuando van a pedir, de la caridad, no tenían comida, necesitaban víveres, no podían más, hacían un llamamiento a Andalucía Directo. Pues escuchen el mensaje que nos acaban de enviar. Gracias a todas las personas que han venido en nuestra ayuda, gracias al Canal Sur. Y de verdad que estamos emocionados porque la gente sí que ven el programa y tienen buen corazón. Hemos podido pagar este mes a los empleados y también han ido trayendo todo lo que tenía necesidad y que nos han llamado y le íbamos diciendo que era lo que más se necesitaba. Por eso brevemente queremos decirle que a todos le llevamos la oración y que tenemos mucha gratitud para todos aquellos que han venido en nuestra ayuda. Que Dios les bendiga a todos y seguimos rezando y también necesitando toda su colaboración. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Que se cuiden mucho y que se pongan siempre todos los protocolos que puedan para evitar que venga el coronavirus. Somos gente que no tiene que haber ni los dedos de frente, evidentemente. Un desfase que nos aparece, un desfase. Me parece fatal una falta de educación y de respeto a las demás personas. Vamos, muy mal, muy mal. Está todo el mundo ahí en la calle apegotonado y que no respeten las distancias de seguridad y el uso de sismas caribas. Justificado enfado y miedo entre los vecinos de Conil por comportamientos irresponsables en pleno incremento de los rebrotes. Se lo mostramos en unos momentos aquí, como siempre, en Andalucía, directo. Y hoy, en primicia, estamos en el Teatro López de Vega de Sevilla para estrenar ni más ni menos que la Bienal de Flamenco de Sevilla. Con este espectáculo del ballet flamenco de Andalucía, titulado El 25 aniversario, vamos a tener la posibilidad de ver enseguida qué es lo que está pasando en el escenario de ese teatro para que ustedes conozcan, en primicia, un avance del estreno de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Volvemos inmediatamente. Es una de las principales consecuencias de la pandemia. Las principales vías de nuestra ciudad tienen mucho menos tráfico y las calles más céntricas, las que habitualmente están más transitadas, lucen ahora, como ven, prácticamente vacías. Una imagen que contrasta con esta otra, la de barrios que vuelven a llenarse de gente. Barrios que vuelven a la vida. Es lo que nos da más seguridad ahora mismo, movernos por nuestro barrio. Primero, cercanía. Segundo, promover el barrio. Tercero, que las multinacionales están ya muy multi y hay que darle de comer a los minis. Estamos vendiendo, nos están saliendo los números. Y no solamente yo, sino todos los comercios del barrio, pues todo el mundo está contando lo mismo. Calles vacías en el centro de la ciudad, pero eso beneficia a los barrios. Por ejemplo, en esta terraza, aforo prácticamente completo. Quédense, que se lo contamos y lo verán ahora mismo. Aquí, en Andalucía Directo. El colo de las patatas, donde comen las señoras, limacitas y limones. Niños venían a Beleda. Hace falta niños en Beleda y hace falta ambiente de jóvenes aquí también. Antes había un montón, pero ahora ha quedado eso porque todos los jóvenes se van yendo. Solo, están en la casa, juegan en la casa. Unas veces los escondemos debajo de la mesa. A veces vamos a la sierra, jugamos. Sí. Él es Ángel. Yo soy Nazaret. Yo soy Rocío. Yo soy Cristina. Yo soy Estela. Javiola. Y ellos son los únicos siete niños que quedan en Belerdas. ¿Cómo pasarán el tiempo? Hoy lo descubrimos y será, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Esto es Andalucía Directo. De nuevo con todos ustedes. Llamada de socorro desesperada de los agricultores de la zona de Jauja, en Córdoba, por falta de agua. Sus olivares llevan años secos. Necesitan aprovechar aguas de invierno. Y por eso llaman Andalucía Directo. A ver si así dicen, nos hacen caso. Río, río, río. ¡Queremos rega río! Río, río, río. ¡Queremos rega río! Río, río, río. ¡Queremos rega río! Jauja es una pederanía de Lucena, que pertenece a la provincia de Córdoba, y que somos unos mil habitantes. De los mil habitantes somos 240 comuneros, es decir, que prácticamente son todo el pueblo. Y vivimos prácticamente del olivar. Si en dos años no tenemos agua, el olivar de Jauja desaparece. Porque hay agricultores que no pueden labrar, porque no hay beneficios. Entonces, por lo tanto, si a nosotros no nos dan agua este año que viene, nosotros no podemos seguir con el olivar, porque no podemos hacer gastos, porque es que no tenemos agua. ¿Estas son las aguas de la polémica? Sí, estas son las aguas de la polémica, aguas de embarse de Indajas, y ya no hay regulación de ningún embarse hacia abajo. Ahora mismo si es verano y esta agua está concedida para los ríos, pero en el invierno, cuando corten ahora en octubre, hasta el mes de mayo, no está regulada el agua. O sea que todo el agua de escorrentía que pase, no es aprovechada, va directamente hacia el mar. Y aquí está la polémica, que no quieren que saquemos agua de invernad para regar nuestros cultivos. El agua pasa prácticamente por su puerta. Exactamente. El agua pasa por nuestra puerta y no nos dejan sacar ni una gota. Cuando la concesión de agua la tiene la parte de Sevilla, que en Córdoba no tenemos concesión ninguna. ¿La gente joven qué está haciendo? La gente joven tiene que emigrar de Jauja, y es una pena. Jauja es un pueblo 100% agrícola. Aquí no hay otro tipo de industria, ni está ni se le espera. Por lo tanto, o Jauja conseguimos tener riego, o Jauja acabará desapareciendo como tantos pueblos están desapareciendo. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Qué futuro ves aquí en el pueblo? El futuro, ninguno. Sin agua, ninguno. Hay un pueblo agrícola y sin agua no hay futuro. Nada más tienen que haber los olivos que no tienen, no tienen aceituna. ¿Vosotros tenéis balsas de riego o sitios acondicionados ya para que, si os permiten coger esa agua, podáis recogerla? Vamos a hacer una barza de un hectómetro, allí abajo, con cinco depósitos de 12.000 metros cúbicos, aquí en cinco sectores. Y después ya va el agua por su propio pez, que le vamos a meter unos motores con unas turbinas para ir generando luz. Entonces, que nosotros tenemos hecho todo ya muy bien planteado y en el sitio donde tiene que ir todo. Lo único que queremos es que nos den un hectómetro de agua, que nosotros lo vamos a financiar, que no estamos pidiendo dinero. Yo, por ejemplo, tengo unas pocas hectáreas aquí, en esta loma, allí, en aquella finca, en aquella, y tengo dos hijos. Si tienen que buscar o la vida o yo no les puedo dar trabajo, porque esto es una ruina para mí y para mi hijo y para todo el pueblo. Después de estar trabajando toda mi vida aquí, comprando cuatro cerros aquí, ¿qué hago? Yo no lo dé, con la edad que tengo, ¿dónde me voy? Que me lo digan, si no me mandan agua. Es lo que estamos pidiendo, un agua, que a mí me demete y algunos de los que estamos aquí, cuando el río se desborda en su casa. Vamos, que no es... Este es el futuro de Jauja y la gente de Jauja estamos dispuestos a luchar y ir donde tengamos que ir. No nos van a parar hasta que nos den otro motivo diferente a que una puñetera ley no lo permite. No nos sirve el agua, el agua va al mar y el agua hay que aprovecharla. ¡Queremos agua ya! ¡Jauja no puede más! ¡Queremos agua ya! ¡Jauja no puede más! Y de Jauja nos vamos a Belherda, a Quesada, a Jaén. Están todo el día en la calle jugando a lo que se jugó toda la vida. Hay 150 habitantes en ese pueblo. ¿Saben ustedes cuántos niños tienen? Siete. Hoy hemos ido a verlos y a hablar con sus familias y a hablar con sus vecinos. Y miren lo que nos hemos encontrado. El coro de las patatas, donde comen las señores, limoncitos y limones. Ana, que solo nos quedan siete niños en el pueblo. Vaya que sí. Cuando yo vine aquí había un autocar que iba todos los días al colegio a Quesada lleno de niños. Antes había un montón, pero ahora ha quedado eso porque todos los jóvenes se van yendo y aquí no quedamos más con los abuelos. Me salí a la calle y aquí oí a jugar los críos y digo ¡Uy! ¡Qué tantos nenes hay en el parque! Y ahora, pues no veo a ninguno. ¿Qué ha cambiado, Ana? Pues que como salen a estudiar fuera para los institutos, para las universidades, pues ven más ambientes fuera, pues tienen que trabajar fuera y irse fuera a vivir porque aquí no hay nada. ¿Y a tela? Un, dos, tres, polita, clara. Francisco, ¿cómo es eso de ser el padre de una de las únicas niñas del pueblo? ¿Bien? Pues tengo aquí el trabajo, estamos aquí ahora mismo, pero con el tiempo pues tenemos que irnos porque la verdad es que para ellos no hay vida. ¿Y él no se aburre aquí? Sí, se aburre. Me dice, mami, me aburro. Pero no hay más niños que hago yo. ¿Ellos están solitos en el pueblo? Están solos. Están en la casa. Juegan en la casa, pues ya. ¿Cómo lo llevas tú? Bien, porque jugamos en la calle con mi hermana y eso, y tampoco es muy aburrido porque como tengo hermana no es lo mismo que estar sola. ¿Tú cómo te llamas? Estela. ¿Y tú cómo te lo pasas en el pueblo? Bueno, bien. ¿Y a qué jugáis? Ah, bueno, unas veces lo escondemos debajo de la mesa. Juego al escondite, al pilla-pilla, al balón. Al escondite y al cubo y a todo. A veces vamos a la sierra, jugamos, sí. Pues como no siempre hemos tenido nosotros, pues jugando al escondite, jugando al pilla-pilla, pues jugando como juega cualquier crío normal de un pueblo. Si es que no hay parque ni nada. Con su bici, la bici que la saco un ratillo. Están hechos a eso, no se pueden coger otra cosa. Algunos se van a la vuelta con los padres, a enseñarse ya desde pequeñillos. Otros se van con los abuelos, se quedan con los abuelos. Y entretiene al abuelo. Porque es verdad que los niños dan vida también. Muchas. Yo tengo un nieto con 10 meses y ha venido ahora y hasta los 15 días y vamos, ha sido la alegría de mi casa. Allí en mi barrio, en mi calle que vivimos, pues son ellas las tres niñas que hay. Y hay dos personas mayores y están pues con las chiquillas, pues encantados de la vida. Claro. Y los llaman, que dicen, ven Cristina, Rocío, Nazaret, vente y me pones el móvil, que no lo tengo, a ver lo que les pasa. ¿No echas de menos que haya más amiguitos de tu edad? Sí. Un poquito sí, ¿verdad? Sí. Cuando van al cole, pues se lo pasan bien, luego ya cuando vienen, pues encerrados en casa. Y poco más. Ven en el colegio, ven muchos niños y aquí no ven niños ninguno. A ver si algún matrimonio jovencito, pues le da por venirse a Velerda. A ver si se animan y se vienen por aquí a alguien. Niños, venían a Velerda. Que vengan, que hace falta niños en Velerda. Que hace falta niños en Velerda y que hace falta ambiente de jóvenes aquí también. Y que vengan más niños. A ver si puede ser. A ver si puede ser, sí. Bueno, enseguida vamos a Lanjarón, a la Bienal de Flamenco, hablamos con el Arrebato y su hijo. Aunque la economía mundial está ralentizado, no ocurre lo mismo con nuestra huerta que, como ven, está a pleno rendimiento. Seguimos teniendo la actividad que tenía más de un año. Hoy le ponemos cifras al campo. Tú has encontrado trabajo cuando muchas personas han perdido el suyo. Sí, he tenido esa suerte de que mi casa me ha podido dar esa oportunidad. Prudencia, veo que a pesar del coronavirus tienen ustedes mucha carga de trabajo. Hombre, yo sí, trabajando y tengo ya 62 años. No se vayan, que hoy vamos a hablar un poquito de nuestro campo y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Enseguida estamos con Carolina en Almería. El tiempo, ya ven ustedes como está soplando en el estrecho con mucha fuerza en todo el área. Se mantienen activados los avisos amarillos por viento y fenómenos costeros con intenso oleaje. Vamos a la meteorología como cada día. El mapa previsto para este fin de semana. El sábado, poco nuboso o despejado, con nubes bajas matinales. Las temperaturas con pocos cambios. El domingo se va a comportar de similar, Marena, pero vamos al detalle. Bajamos en primer lugar a Almería. Carolina Camus. Bueno, pues en Almería estamos teniendo días todavía de mucho calor. Lo bueno es que por la noche las temperaturas bajan bastante, así que de momento podemos dormir bastante tranquilos. Este fin de semana, si les apetece, todavía podrán darse un paseo por la playa porque las temperaturas van a ser de lo más agradables. En Almería capital se espera una máxima de 30 y una mínima de 20 grados. Eso sí, acuérdense de ponerle un buen pincho a la sombrilla porque va a somplar viento del este y lo hará con fuerza, sobre todo en el litoral. Gracias Carolina en Granada. Mónica, ¿qué tal? Pues muy bien, Modesto, deseando verte ahora después en el directo que tenemos preparado que te va a encantar. Te cuento primero, eso sí, el tiempo. Nosotros también vamos a tener un fin de semana muy agradable en la provincia de Granada. Nuestra capital vamos a tener una máxima sábado y domingo en torno a los 35 grados centígrados. Y la mínima va a descender hasta los 17. Va a lucir el sol en nuestra capital porque lo que es en la zona norte y en la costa tropical tendremos sábado con sol, domingo con alguna nubecilla aislada, sobre todo en las horas de la tarde. En la zona norte de temperatura, ya sabéis, más fresquita, 11 de mínima, 33 de máxima, iba a decir 37, no, 33 de máxima. Y en nuestra costa tropical, 20 de mínima, 27 de máxima. Bueno, enseguida estamos con Mónica en la Alhambra y en Otura bailando pasodobles, ¿eh? Ahora lo verán ustedes. Marina Cádiz, cuéntanos. Pues como en los últimos días aquí en la provincia de Cádiz, el protagonista durante este fin de semana va a volver a ser el viento de levante que va a seguir soplando con bastante fuerza, sobre todo por la zona del estrecho donde la Agencia Estatal de Metrología va a mantener activo el aviso amarillo por fenómenos costeros. Va a hacer calor, por lo tanto, con este viento vamos a tener que buscar las calitas que estén más resguardadas y, sobre todo, tener mucha precaución si nos damos un baño. En las temperaturas se van a mantener suaves en la zona de la capital, bastante más altas en el interior. Vamos a tener unos 22 grados de mínima, va a costar conciliar el sueño, subiendo hasta los 29 aquí en la capital y hasta los 34, 35 en la Campiña Jerezana. Bueno, enseguida estamos en Conil para ver qué es lo que ha pasado con esas lamentables imágenes que hemos visto antes en Sevilla. Del tiempo, para mañana, nos habla Teresa Núñez. Sí, Modesto, mañana en Sevilla no vamos a tener esta brisa, este viento de componente este tan agradable que nos está acompañando en el día de hoy. Mañana nos van a acompañar vientos, pero van a ser flojos variables, lo que va a hacer que las temperaturas máximas se noten un poquito más. Hoy hemos tenido cielos despejados o poco nubosos, con alguna bruma matinal y mañana continuamos en la misma línea. Como te digo, los termómetros sí que se van a seguir notando. Máximas de 37 grados en Éstica o en Lebrija, 36 en Sevilla y en Morón y las mínimas se van a mantener en 19. Y hoy van a ver ustedes quién dice, Teresa, que va a ganar el concurso de bares. Hoy lo van a ver, hoy lo van a ver. Qué pena que por la mascarilla no comprobemos que se le está haciendo la boca agua. En Córdoba, María, ¿cómo nos adentramos en el fin de semana? Modesto, nos adentramos en el fin de semana con temperaturas al alza en la provincia de Córdoba. En la jornada del domingo se van a alcanzar los 38 grados. Cielos completamente despejados y temperaturas máximas para mañana sábado, que se quedan los 37 grados, y mínimas que rondan los 17. Y Modesto, hoy es para mí un fin de verano en Andalucía Directo y no quiero despedirme sin darles las gracias a todos aquellos compañeros que están detrás y que en algún momentito del verano me han acompañado y que son Lidia, José Carlos, Emilio, Rocío, Toni y los que están en Sevilla, Estela y más. Así que un besito muy fuerte y, como siempre digo, Modesto, nos vemos muy, 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 muy prontito. Grandes todos los mencionados y grande tú, muchas gracias por formar parte de esta gran familia. Bueno, de Córdoba a Málaga, otro de los integrantes de la gran familia con un fondo maravilloso. Juan Carlos, cuéntanos. Con un besito para la compañera de Córdoba, que la echaremos de menos seguramente. Y nos veremos pronto, seguro, ¿eh? Sí. Oye, pues vamos a hablar del tiempo en Málaga. Yo sé que los malagueños nos están esperando y nos espera un fin de semana delicioso para disfrutar de la playa. El levante va a ser viento predominante, pero aquí lo que nos trae es fresquito y una ligera brisa que va a soplar durante todo el fin de semana y especialmente en la costa, con máximas muy suaves. No van a superar en ningún punto de la provincia los centragrados. Fíjate que esperamos mañana, por ejemplo, de máximas tan solo 26 graditos en Málaga capital. Mínimas también muy suaves, de en torno a 20 grados por la noche. Dormiremos perfectamente. Eso sí, el levante soplará con fuerza en la comarca de Antequera y en el extremo occidental de la provincia. Bueno, enseguida volvemos a Málaga para más asuntos y para un directo que promete, que nos ofrece Juan Carlos, enseguida en Jaén. Tiempo para mañana, Eloy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues si bien no vamos a tener un tiempo igual que el del fin de semana. A ver si volvemos a escuchar a nuestro compañero Eloy. Hoy no vamos a tener un tiempo igual que el del fin de semana pasado, que es verdad que disfrutamos de bastante fresquito en esta zona de Andalucía. El fin de semana va a ser más o menos moderado. Unas máximas de unos 34-35 grados y unas mínimas que se quedan en torno a los 19-20. Los cielos completamente despejados y de nuevo una oportunidad estupenda para conocer esta maravillosa provincia. De nuevo, lo vuelvo a repetir, insisto, vénganse a la provincia de Jaén porque el tiempo nos va a acompañar y vamos a poder disfrutar de todos los encantos que tenemos en esta zona de Andalucía. En ese paraíso interior, Huelva, Lorena. Bueno, también que se vengan a Huelva, Modesto, porque las familias que estén ahora en septiembre de vacaciones están de suerte porque nos va a seguir acompañando un tiempo de lo más veraniego, con cielos completamente despejados, vientos variables además muy suaves y una temperatura que se van a quedar en torno a unos 33 de máxima en la capital. Vamos a alcanzar hasta los 37-38 en el Andévalo y Condado y unas mínimas que se van a quedar en los 17. Mucho calor y además la próxima semana parece que se va a dar la misma situación. Gracias, Lorena. Por cierto, me dicen que estás en un sitio especial, ¿no? Muy especial, que además nosotros, en mi programa de Andalucía Directo, museo de la cabalgata, de la cabalgata, de una cabalgata modesto centenaria, una de las más antiguas de España que nosotros conocemos muy bien, es la de este pueblo onubense, una cabalgata de reyes magos, de este pueblo onubense de Higuera de la Sierra y que, con motivo y con mucha tristeza, con motivo de la crisis sanitaria que estamos pasando, bueno, pues ha decidido suspenderla. Eso sí, aquí, en Higuera de la Sierra, pues guardamos un rinconcito de ese recuerdo, de esa gran celebración de una de las fiestas, yo creo que es la fiesta, ¿no, Marilú? Más grande que tenéis aquí los vecinos de Higuera de la Sierra. Los reyes magos. Se conoce el pueblo, vamos, con la cabalgata. ¿Qué significa para vosotros el que se suspenda la cabalgata? Hombre, para nosotros es muy grande. Se me ponen los pelos de punta, no más. Se me ponen los pelos de punta, por supuesto, aunque lo hayamos estado hablando muchas veces en las reuniones y eso, pero cuando llega el momento ya te das cuenta de que es verdad. Entonces, cuando ya te emociona. Porque además este pueblo se vuelca modesto, ya lo sabemos nosotros, desde el mes de septiembre están, incluso durante todo el año, preparándola. Y además me parece modesto que preparándose y haciendo estas maravillas, ya sabemos que la cabalgata de Higuera de la Sierra tiene esa peculiaridad, ¿no? Que sois vosotros los que protagonizáis esta cabalgata. Pues sí, la verdad que sí. Aquí se vuelca el vuelo muchísimo en todo el tema de la cabalgata. Fíjense ustedes, para preparar una cabalgata viente de estas características, es que se requiere de mucho tiempo, mucha organización, mucha gente movilizada y qué bien lo hacen. Mucho trabajo, mucho, y qué bien lo hacen, fíjate, modesto, porque además quiero preguntarle a Juan que él dice que lleva muchísimos años participando en la cabalgata, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa para vosotros? Pues mucho. Aquí por lo menos vamos a tener un rinconcito para que los vecinos de Higuera y para que miles de visitantes que cada año acuden a la cabalgata por lo menos tengan un rinconcito, ¿no? Sí, porque es que no sé, es difícil explicar y más este año que no salga. Por lo menos aquí lo tiene, fíjate, el pequeñín, y fíjate... Mira qué carito. Dime, 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 modesto. Una pregunta, una curiosidad, ¿cuántas...? Mira, mira qué cara, mira qué cara el tío, ¿eh? Este ya lo llevará en la sangre para toda su vida. Hay que decir... Y que te iba a preguntar, ¿cuántas horas tienen que...? Hombre, hay que decir que este pequeño... Sí, 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 sigue, sigue, sigue. Que hay que decir que este pequeño ya estaba el año pasado en la barriguita de su madre, de Lucía, que hizo también de Virgen María. Y este año, bueno, pues está aquí por lo menos en el Museo de la Cabalgata. Pero cuéntame, dime. No se mueve, es que no se mueve. Que digo que cuántas horas tienen que quedarse impertérritos en lo alto de la carroza, porque eso es lo que más me sorprende. Porque quieto se puede quedar uno, pero tantas horas. Y con una carroza moviéndose... Y con una muy baja temperatura. Dice, ¿cuánto tiempo se tienen que quedar los vecinos intactos en la carroza y con esa baja temperatura, como yo le he dicho a Modesto? La cabalgata suele durar unas dos horas y media, estando el tiempo bueno. La verdad que nos recreamos. Bueno. Entonces, pues dura unas dos horas y media o tres. Bueno, pues este año no será. Hasta que se recogen las carrozas. Después, es el reparto de juguetes para los niños. Todo lo tradicional. Significa mucho para ellos. Es muy emocionante. Así que nos vamos a despedir con otra escena bíblica. Que ellos van a permanecer aquí en el Museo de la Cabalgata. Otro pequeñajo. A pesar de que este año no tengan cabalgata. Aguantando el pestañeo, ¿eh? Aguantando el pestañeo. Qué bien lo hacen. Saludos a esta hermosa población de la provincia de Huelva. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Este año no podremos verla, pero el año que viene seguro que sí. Ahí estamos. Arranca la Bienal de Flamenco oficialmente. Y a ello se suma la actuación en la que Antonio Canales y María Moreno van a bailar unas serianas compuestas por Rafael Riqueni junto a otras parejas de baile. Será a las ocho, mientras que en el Lope de Vega ensaya el ballet flamenco de Andalucía. Está ocurriendo a esta hora de la tarde. Están viéndolo en primicia. Arranca la Bienal de Flamenco oficialmente. Casi sin pestañear yo también desde aquí. Qué maravilla, ¿eh? Porque esta imagen que vivimos en primicia, un adelanto, el ensayo general de una actuación maravillosa de ballet flamenco de Andalucía que llegará mañana, Úrsula, su directora, la piel de gallina. Aquí estamos, sí, muy emocionados de estar en este marco que es el Lope de Vega y en la Bienal de Flamenco. Por supuesto que sí. Con esa representación de 25 aniversarios modestos, justo los años que cumplieron en 2019, con una representación maravillosa que destaca lo mejor de todos estos años. Sí, el 25 aniversario es un espectáculo que hace un viaje por esos 25 años del ballet flamenco de Andalucía, con las coreografías más emblemáticas y más importantes que ha tenido este ballet. Y bueno, desde Mario Maya hasta el día de hoy, pasando por todas las direcciones, la de María Pagé, Rojas Antonio Ruiz, Cristina Hoyos, Rubén Olmos, Rafael Esteve, bueno, todos los directores del ballet. Y muy emocionados, la verdad, porque lo hemos hecho con mucha ilusión y espero que guste la verdad. Un elenco modesto, el que ustedes están viendo sobre el escenario, que tiene incluso hasta un argentino, pero hay muchísimos andaluces después de tiempos difíciles durante el confinamiento. Qué suerte poder decir que mañana todas las entradas están ya vendidas y además desde hace mucho tiempo. La verdad que muy contenta porque en los tiempos que corren y con todo esto que ha pasado, era muy importante que este teatro se llenara. Para nosotros es un orgullo y bueno, espero que la gente disfrute de estar bien en el de Flamenco, que es muy importante que esto se produzca. Vamos a disfrutar, Ursula, de este momento. Me gano de quedar seguido con el de Flamenco, me gano de quedar seguido con el de Flamenco. podrán disfrutar de la Bienal de Flamenco, que se estrena con este espectáculo de este ballet, que es un orgullo para todos los analistas. Continuamos adelante y vamos a Granada-Alanjarón, que puede presumir de ser una de las localidades más longevas, gracias a las propiedades de sus aguas. Este es su balneario, que se ha convertido en un moderno hotel en medio del Parque Natural Sierra Nevada. Ahora que llega el fin de semana, por si alguno no lo tiene claro, y no quiere irse muy lejos de Andalucía, por quedarse por aquí y no arriesgarse mucho, esta es una buena y segura opción. Vamos a disfrutar. Lanjarón es uno de los pueblos más longevos del mundo y en eso mucho tiene que ver su agua. Ana, ¿dónde estamos exactamente? Hola Mónica, estamos en el balneario de Lanjarón, un balneario con mucha historia. Sus aguas fueron declaradas de utilidad pública en el año 1868. Oye, Lanjarón fue la primera localidad de toda España que se declaró libre de coronavirus, turismo seguro, vosotros seguís en la misma línea. Sí, tanto el balneario de Lanjarón como todos los establecimientos a nivel público y privado se certificaron con el sello Safe Tourist Certifier, que lo que hace es garantizar la seguridad de todos los visitantes que vienen a Lanjarón, de nuestros trabajadores y, por supuesto, de todos los residentes de Lanjarón. Oye, ¿vamos a conocer el balneario? Claro que sí. Mira Mónica, en el balneario de Lanjarón, además de un hotel de cuatro estrellas con 122 habitaciones, tenemos un balneario con circuitos exteriores, bañeras, circuitos como este interior, que es de contrastes, agua fría, agua caliente, templada, ideal para disfrutar en familia, como están haciendo aquí. Que yo creo que la rojita es el agua caliente, ¿no? Y por eso están los tres que tenemos metidos, sí, sí. Como el bondiguilla. Oye, ¿se está a gusto? Sí. ¿Cómo de a gusto? Al cien por cien. Toma ya. Jamás se me hubiera ocurrido a mí venirme a un balneario con la familia, pero es que bien pensado, vosotros aquí relajaditos, los niños, la otra. Es que no podemos hacer otra cosa, ¿con quién lo dejamos? Con esto del COVID no podemos tirar de los abuelos. Tenemos que estar aquí con la familia, pero la verdad que sí está muy bien. Lo tiene muy bien organizado en el balneario y la verdad que no molestan los niños. Y sobre todo relajadísimo. Relajadísimo. Y cuidándose, porque ¿qué propiedades tienen estas aguas? Pues sí, Mónica, cuidándose, porque lo que hace único al balneario de Lanjarón es que tenemos seis manantiales con diferentes tipos de aguas y diferentes propiedades. Tienen efecto sedante, depurativo. Un lugar mágico donde alojarse en un hotel de cuatro estrellas. Bueno, bienvenida, Mónica, a la suite del hotel balneario de Lanjarón. Madre mía, qué bonita. Oye, ¿qué tipo de clientes tenéis aquí habitualmente? Pues tenemos clientes de todo tipo, desde clientes de mayor edad hasta familias con niños. ¿Y cuánto puede costar una noche en este hotel de cuatro estrellas de Lanjarón? Pues alrededor de los 100 euros, con acceso a nuestras piscinas exteriores. Menudo entorno, qué cosa más bonita de vista, ¿eh, Ana? Mira qué bonito, Mónica. Es que no podemos olvidar que el balneario de Lanjarón tiene una ubicación privilegiada entre el Parque Nacional de Sierra Nevada y la Alpujarra. Qué maravilla. Maravilloso, pero para exteriores el circuito donde te voy a llevar ahora. Venga, a moverlo. Se trata desde luego de unos así en medio de la Alpujarra, ¿eh, Carmen? ¿Qué se hace aquí exactamente? Bueno, pues aquí hacemos tratamientos, baño de inmersión, ducha de chorro y también tenemos la cascada, que es agua fría, para activar la circulación, relajarse. ¿Alguna vez te habías bañado en la calle en una bañera? Pues no. ¿En la primera vez, no? En la primera vez. Desestresante a tope, ¿eh? Bastante. Esto se lo recomiendo a cualquiera, a todo el mundo. Y nada mejor que terminar con un masajito, ¿no, Carmen? Pues sí, después del tratamiento, lo suyo es terminar con un masaje relajante. Vamos, cerrando el círculo totalmente, ¿verdad? Vaya. Relajadito te vais, seguro, vamos. Totalmente, ya preparada para terminar el verano. Dí que sí, te vais en la gloria, bendita. Así es. Un sitio para relajarse y cuidarse, donde el agua cobra todo su protagonismo. Maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Me dicen que Mónica tiene algo extraordinario que enseñarnos. Esto parece un cuadro de una iglesia o de un... ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? Mónica, cuéntame. Modesto es el retablo de la iglesia de San Miguel en Cuadix. Ese señor que veis ahí es San Fandila. Pero si abrimos un poquito el plano, nos damos cuenta de que San Fandila se parece mucho a don Antonio, el párroco de esta iglesia. Creo que es él, ¿no? ¿Por qué? Bueno, todo eso te lo voy a contar ahora después, cuando andemos un poquito más en nuestro directo. Y te voy a presentar a San Fandila y probablemente a Santorcuato y a alguno más. Todo eso en unos minutitos. Aquí te espero en Guadix, Modesto. Pues nada, vemos unos cuantos santos con la cara del cura. ¿Eh? Es llamativo. Le ha gustado a la gente. ¡Dale, gírala, gírala! Laura pasó del circo a los fogones. Esta soy yo en el circo, aquí salgo haciendo un número de magia. ¡Vuelve! ¡Nardo, vámonos a la fritura! El choricito de un pierno, nos vamos para la noche, para la noche. Es lo mejor que tiene por la buena gente que hay sirviendo. En busca del mejor bar de Andalucía, hoy conocemos al más circense. Quédense que está en Osuna y lo vemos en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. Y en unos minutitos también les contamos cómo va el ranking de los ganadores de los bares. Concurso de bares de Andalucía Directo. Enseguida les contamos, esto es grosso modo, pero vamos con el detalle en solo unos instantes. En cuanto nos tomemos, ¿saben ustedes qué, verdad? Medio caféito. Somos gente que no tiene cabeza, ni los dedos de frente, evidentemente. Un desfase que nos aparece, un desfase. Me parece fatal, una falta de educación y de respeto a las demás personas. Vamos, muy mal, muy mal. Está todo el mundo ahí en la calle pegotonado y que no respetan las distancias de seguridad y hay muchos firmas carillas. Justificado enfado y miedo entre los vecinos de Conil por comportamientos irresponsables en pleno incremento de los rebrotes. Se los mostramos en unos momentos aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Pese a todas las vicisitudes, la Alhambra de Granada sigue siendo el monumento más visitado de toda España. ¿Por qué será? Porque esto es una maravilla que a muchos les gustaría tener en su ciudad. Tiene que morirse siempre, ¿no? Que impresiona, la verdad. Merece la pena venir, vamos. ¿Instagramer, tizoquera... ¿Y habéis encontrado un sitio más bonito donde hacer una foto en vuestra vida? La verdad es que no. Si es que queríamos venir aquí, porque como somos de Granada, pues es que mejor sitio que este para hacerse las fotos. Disfrutamos del esplendor de la Alhambra y se lo vamos a mostrar en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Maravilla, ¿eh? Bueno, pues en Granada seguimos, vamos en directo a Guadix, donde el cura de San Miguel le ha puesto su cara ni más ni menos que a los cuadros de los santos que hay en el retablo de la iglesia. Esto va a dar la clavar, Mónica. A ver qué dice la gente ahora, ¿eh? Oye, pues los feligreses en principio están contentos. Ahora vamos a preguntarle a algunos. Te explico perfectamente cómo es la historia. Hace ocho años, nueve, llega don Antonio a la parroquia de San Miguel y el retablo no había nada pintado y decide encargar un retablo a un pintor que además se caracteriza precisamente porque pone cara de personas reales a sus pinturas, ¿verdad? Sí. Y entonces aparece esto aquí. Usted ahora mismo, don Antonio, es Sanfandila. Bueno, yo he servido de modelo para Sanfandila, pero Sanfandila es Sanfandila, no soy yo. Eso también es verdad, también es verdad. ¿Cómo surge la idea? Bueno, la idea surge porque, como bien has dicho, la iglesia está vacía. Es decir, que aquí lo que vemos ahora en retablo no había nada, era una pared totalmente vacía, sin nada. Y la iglesia se ha concebido para ser un libro donde el pueblo de Dios puede ilustrar su fe. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero volver? A que el libro tenga páginas, tenga hojas y cuente la historia para el que fue creado, que era decirle al pueblo de Dios los misterios de su fe, el cuadro central, que es la redención, y los santos, aquellos que han sido fieles al Señor, que han vivido ese misterio que está en el centro del cuadro. Y a partir de ahí contacté con José Antonio Jiménez, que es un artista consumado. Que es un artista consumado, que ha hecho… Tiene muchas obras, ha realizado muchas obras y que, como tú bien has dicho, se caracteriza porque él siempre, sus santos, son personajes reales y actuales. No imagina. Vamos, tanto que tenemos un santo en esta misma parroquia, San Francisco, que lleva un piercing, ¿verdad? San Francisco, sí, sí, porque él dice que también con un piercing se puede ser santo. Pero porque además hay un mensaje muy bonito de toda esta historia, cuéntamelo. Pues que la santidad es actual, que cuando tú miras a una persona, pues te puedes pensar, si la ves con barba y anciana, que bueno, eso no es cosa tuya. Y es un mensaje de decirle al joven, lo mismo que San Francisco puede ser tú, lo mismo que San Torcuato puede ser tú, siendo tú con tu estética actual. Lo que dice el Papa Francisco, santo en vaqueros. ¿Y por qué no va a ser así? Yo estoy muy de acuerdo. Y tenemos también aquí con nosotros a San Torcuato, que a mí me encanta San Torcuato porque además es el patrón de la jamula, de donde yo soy oriunda. Oye, ¿a ti cuando te propusieron ser San Torcuato? Buen aspecto tiene San Torcuato. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Hombre, yo encantado, sinceramente. Además, una parroquia a la que quiero mucho y en la que estoy muy, muy arraigado. Y, sinceramente, este tipo de obras así, tan transgresoras y que acercan tanto a los jóvenes en la Iglesia. Y que entregreden a partir de los siglos, pues me parece muy, 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 muy bien. Oye, ¿le sienta bien el traje de San Torcuato? El de abajo, ¿verdad? Sí, represento como modelo a San Torcuato. Yo le digo modesto que te sienta muy bien el traje de San Torcuato. Muchas gracias. Oye, cuando os ve la gente del pueblo aquí pintado, ¿qué os dicen? Pues bueno, hay todo tipo de comentarios. La verdad es que hay muchas felicitaciones. Otros, algunos no se lo creen porque ven este tipo de cuadros y dicen, madre mía, ¿pero qué haces ahí, José Luis? Y bueno, pues también hay detractores, como en todas las casas siempre hay de todo. Pero, por lo general, muy, muy bien, la verdad, la situación es muy buena. Dime, modesto. Tengo dos curiosidades. ¿Dónde está San Francisco para ver el piercing y la cara del Cristo a quien corresponde en este caso? Sí. ¿La cara del Cristo a quien corresponde? No, la cara del Cristo es la única cara que está idealizada. Es decir, cuando hablamos de las representaciones por respeto al Señor, pues la condición fue que el Cristo es el único que no guarda relación con ninguna persona que nosotros podamos reconocer. El resto sí, ¿eh? Mira, me voy a acercar un peligro que quiere modesto que nos acerquemos a San Francisco. Mientras vamos para allá, porque es que está en la otra punta de la parroquia. Te digo yo que si por respeto al Cristo le idealizan su rostro, ¿qué pasa? ¿Que a los demás santos no le tenemos respeto? Uy, esto habría que hablar con el párroco, madre mía. Venga usted conmigo. Don Antonio, dice Modesto que se guarda el mismo respeto también por los santos, aunque humanicemos su rostro. Claro, pero humanizamos su rostro y el respeto es el mismo. El mismísimo. Pero el Señor es el Señor. Y entonces, en el rostro de los santos vemos el rostro de Cristo. Pero hemos querido respetar el rostro de Cristo al punto de que no se puede reconocer nadie. Sino que sea una imagen idealizada. Me parece muy bien. Ese es San Francisco, ¿verdad? Ese es San Francisco de Asís. Yo no sabía que tenía un piercing. Lo me he enterado estos días. ¿Qué me dices? ¿Con el revuelo del retablo? Porque el pintor lo ha dicho. Como está ahí auto y se trajo, yo la verdad es que no caí en la cuenta. Pero el pintor ahora lo ha dicho y por eso se ha formado este revuelo. Ah, y tiene un pendiente, ¿no? Y yo no sabía que tenía un piercing, pero en la… Tiene un pendiente en la ceja. En la ceja izquierda. En la ceja izquierda lo tiene. Le voy a preguntar a un feligre. A usted, ¿qué le parece? También me parece muy bien, porque además el retablo implica valentía, implica el cambio. Comprendo perfectamente que no puede estar a gusto de todo, pero también… Hay que modernizarse. La idea no es poner ahí al cura como un santo. De aquí a 50 años el cura se habrá muerto, Peperu estará muy viejecito y nadie se acordará de quién era. Dime, Modesto, dime. Y entonces, pues lo que quedarán serán los santos. Quedarán San Pablo, San Pedro… San Fandila y San Torcuato. Dime, Modesto. San Fandila, que fue un santo de Guadix, precisamente. Vamos a preguntarle al párroco, por favor, que ha puesto su rostro a San Fandila, si para hacer esto que está dando tanto que hablar y que ahora que ha salido en la tele va a dar que hablar más todavía, ¿le ha pedido permiso al obispo o lo ha hecho por su cuenta? Y el obispo se está enterando ahora. ¿Ya ha pedido permiso al obispo para tomar esta decisión y hacer este tipo de obra o se está enterando a través de las cámaras de Andalucía directa? No, no, no. Cuando esto… No era el actual obispo que hay ahora, pero cuando esto se concibió, además yo soy el delegado de Arte y Patrimonio de la diócesis de Guadix, se pidieron todos los permisos correspondientes diciendo que eran personajes reales, con lo cual, además, no estamos haciendo nada que sea nuevo en la historia de la Iglesia. Se han cogido modelos reales en muchos momentos para representar la imagen y los santos, que ahora nos reconocemos, que es lo que ha dicho Rafael, que dentro de 50 años desaparecerán las caras y permanecerán los santos. A mí me parece una idea. Dilemos esto una cosa, que esta es la Iglesia del Cascamorra, que es muy cascamorrero y que ha venido aquí… Somos todos muy cascamorreros en este programa. Que aunque este año no hay cascamorra, pero que lo recordamos y que lo esperamos el año que viene. El año que viene ya… Hombre, eso está hecho. Todos vendremos a estar con vosotros el año que viene en el Cascamorra. Hemos prometido con ellos que estaré ahí. Un abrazo para todos ellos. Curiosísima la iniciativa del cura de esta Iglesia de Guadix. Bueno, y lo de ahora no es curioso, es sorprendente. Me da mucha pena que esto ocurra en una localidad en la que hay tanta buena gente, gente muy trabajadora que ha luchado mucho para poner a su pueblo donde está. Ha ocurrido en Conil de la Frontera. Es una noche de verano y varios jóvenes se divierten juntos en las calles de Conil. Algo normal si no fuera porque aún estamos en plena pandemia. Somos gente que no tiene cabeza, ni los dedos de frente, evidentemente. ¿Cómo se siente un conileño a ver esas imágenes? Pues mal. Un desfase que nos aparece, un desfase. Para mí es una falta de respeto muy grande, porque yo tengo hijos y yo voy con mi mascarilla a todos sitios, entro a todos lados. Trabajo con mi mascarilla para no contagiar ni que me contagien. Ya habrá tiempo de salir, ¿no? Ya habrá tiempo. Y si salen, con cuidado y con precaución. Lo que nos parece a todos los comerciantes de por aquí es una falta de responsabilidad por parte de la gente, que estamos en una pandemia global y no guardan las medidas de seguridad, no llevan las mascarillas. Se salen y se ponen ahí con la música, se ponen a beber en la calle. Nosotros cogemos y llamamos a la policía y la policía viene. Pero hasta que no viene la policía están ahí. ¿Vosotros estáis abiertos hasta qué hora? Hasta la una de la madrugada. ¿Y a esa hora solís ver jóvenes por la calle? Sí, a tope. Esta calle sobre todo. Se pone a tope todas las noches. Hasta la una, pero cuando cierran los bares se siguen quedando en la calle. ¿Y cuando ves este tipo de comportamiento justo al lado donde está tu puesto de trabajo? Hombre, indignante con lo que estamos viviendo ahora mismo. Yo creo que eso no debería de ocurrir. Hombre, todo el mundo no es igual. Siempre hay alguien que se descuida. ¿Tú cuando terminas de trabajar por la noche sales de marcha? Sí, claro, un ratito. ¿Un ratito y llevamos la mascarilla puesta o no? Claro, siempre. Cuando nos tomamos la copita no, pero luego la tenemos siempre puesta. ¿Distancia de seguridad? Claro, claro. Hombre, yo más que trabajo en hostelería, sé las medidas y las cumplo. No es broma lo que está pasando y aunque seamos jóvenes tenemos que ser conscientes de que podemos salir muchos más años en otras ocasiones. Pero tenemos familiares, etc. y que tenemos que ser respetuosos con lo que está pasando. Estamos de vacaciones en Conil. Correcto. ¿Y cuando llega la noche qué hacemos? Pues salimos a tomarnos algo. ¿Y cuando los bares cierran a la una? ¿Para la casa a dormir? Pero totalmente. ¿La verdad? ¿No os quedáis luego en la casa? No, no, no. La verdad que no, la verdad que no. La noche es para la casa. ¿No estáis saliendo? Nada. No estamos saliendo. ¿Y eso por qué? Porque con el tema este no apetece mucho salir, la verdad. ¿Y cuando veis a algunos jóvenes sin mascarilla, en medio de la calle, bailando, sin distancia? Pues me da mucho coraje porque no están respetando las normas igual que todo el mundo. Policía es lo que debe de haber. En control hay multas, ya verás cómo se quitan todo. Claro. Con las multas. En otras localidades como Tarifa, las escenas se repiten. En Conil la policía vigila las calles desde el cielo para localizar posibles aglomeraciones. Esta es la calle donde se agolpa la mayoría, donde se acumula la mayoría de las personas que salen de fiesta. Estás viendo que este es el inicio de la calle, que bueno, que está bien. A esa hora, más tarde, evidentemente, empieza a llenarse y ya nosotros vamos a los puntos más conflictivos. Nosotros estamos haciendo un grandísimo esfuerzo por evitar que todo esto ocurra, pero bueno, eso es inevitable. No podemos estar en todo sitio. ¿Sería necesario un refuerzo del número de agentes para controlar este tipo de cosas? Hombre, en verano son pocos todos los que tenemos. Claro que sería muy bueno tener refuerzo. Un mensaje de la población que no se relaje nadie, que la cosa está mal. Que ya habrá tiempo de divertirse. Pues sí, pues sí, la verdad que sí. Tremendo. Bueno, vuelta al cole, muchas dudas, muchas preguntas. Hay algunos padres que dicen que no quieren llevar a sus hijos al colegio, pero escuchen lo que dice la Fiscalía. Escuchen lo que dice la Fiscalía, que recuerda que la escolarización es obligatoria hasta los 16 años en nuestro país. Y que si las faltas son reiteradas, injustificadas, se van a considerar absentismo. En esos casos la Fiscalía va a actuar y va a abrir dirigencias. Analizará caso por caso, teniendo en cuenta la situación singular por la que estamos pasando. En definitiva, vamos a ver cómo podemos ayudar a tantas familias que se hacen preguntas estos días en torno a este asunto. Vamos a ver el siguiente reportaje. Tal como está la situación, mis hijos no van a clase. Con el ratio que tenemos aquí, por ejemplo, en Andalucía es imposible. ¿Cómo van a llevar a esas familias con población de riesgo en su casa, con un padre o una madre que tenga, o sea, diabético y menudo deprimido? ¿O que tenga una persona cercana, una abuela o una abuela, a un menor al colegio para que cuando vuelva lleve el problema del contagio directamente al núcleo familiar? Fernando Salmerón, abogado, ¿han aumentado las consultas sobre este asunto? Pues sí que han aumentado. En mi despacho últimamente hay muchos padres que me llaman precisamente para consultarme esta cuestión. ¿Tampoco nos vamos a poner riesgo los niños y demás? ¿No tienen obligación a llevar a mis hijos un colegio? Depende de la edad del niño. Si el niño no está en edad escolarizada, es decir, tiene menos de seis años, ahí en principio no hay riesgo ninguno. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando el niño ya tiene entre seis y dieciséis años, que es la edad obligatoria para estar escolarizado. Ahí es donde sí realmente pueden existir problemas. Es posible que se pueda aperturar un expediente de asentismo en este caso y, en más, incluso puede haber sanciones, los servicios sociales pueden actuar y, bueno, en el peor de los casos puede conllevar incluso algún tipo de multa o de responsabilidad penal. Pensamos que tenemos que ser más precavidos que en otras temporadas. O sea, que un niño, por supuesto, con fiebre o con febrícula, febrícula es por debajo de 38, no debería ir al colegio. Y si tiene síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, tipo diarrea, vómitos, tampoco debería ir al colegio. Legalmente, Fernando, ¿cuándo está justificado que los niños no asistan a clase? Pues está justificado si bien tengan algún tipo de enfermedad, ese es uno de los casos, tengan una residencia itinerante o tengan una residencia en el extranjero. Hemos encontrado plataformas andaluzas que exigen seguridad para poder llevar a sus hijos al colegio. Esta plataforma la conformamos padres y madres que estamos preocupados por la vuelta a clase de nuestros hijos. No somos ni padres ni madres que no queremos llevar a nuestros hijos e hijas al colegio o a los centros educativos. Pues claro que queremos hacerlo, queremos una formación presencial, pero ante todo con seguridad. ¿Y eso en qué se refiere la seguridad? Pues algo tan lógico como que haya ratios de 10 y 15 alumnos y alumnas. Que los espacios de distancia de seguridad sean de más de un metro y medio o al menos un metro y medio. Y que evidentemente haya mayor esfuerzo educativo de medidas de seguridad. Creemos que los niños deben estar en el colegio, pero cuando este sea un entorno seguro. Y a día de hoy no es seguro ni para ellos ni para los profesores. ¿Y si los padres están en desacuerdo? ¿Qué ocurriría? Pues si están en desacuerdo y el niño tiene más de 6 años y no tiene ninguna de las causas que hemos dicho anteriormente, debe de ir al colegio. El padre que no esté de acuerdo, si no lo está, debe de acudir al juzgado, pero muy probablemente no le dé la razón. Nosotros animamos a que acudan a los colegios, salvo casos excepcionales de niños que a lo mejor tienen inmunodeficiencias o cualquier tipo de contraindicaciones. Pero en general pensamos que los niños deben acudir al colegio con la información que tenemos hoy por hoy. Es verdad que hay algunas cosas que no están todavía del todo claras, por ejemplo, la transmisibilidad entre los niños. Se piensa que es baja, aunque todavía no hay una evidencia suficiente. ¿Cambiaremos nuestro discurso? Pues cabe la posibilidad. Pero creo que todos tenemos que intentar mantener la calma e ir actuando en función de cómo vayan desarrollándose los hechos. Y también pensar que la mayor parte de los niños, los niños, gracias a Dios, la mayor parte, tienen una infección o bien asintomáticos o una infección que no es grave, sino como muchas de las virases que vemos en otoño e invierno. Empieza el cole, ya falta menos, ya iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y quién no ha ido de excursión escolar a la Alhambra de Granada. Queríamos ir a ver cómo se desarrollan las visitas a este monumento, el más visitado, que recibe en tiempos de pandemia 3.500 visitas diarias. Recuerden ustedes que en pleno confinamiento nos colamos en la Alhambra y no había nadie. Una imagen histórica, increíble. Solo la cámara de Andalucía Directo con el equipo de reporteros. Nadie. Ahora ya sí se puede entrar, pero se hace disfrutándola de esta manera. La Alhambra enamora, de eso no hay duda. Gonzalo, la Alhambra sigue siendo el monumento más visitado de toda España. Sí, pues así es, efectivamente. Estamos muy satisfechos con el número de visitantes que siguen apostando por la Alhambra. Alrededor de 3.000, 3.500 personas en la media aproximada que están viniendo a ver la Alhambra todos los días. Es un buen momento porque no solamente Haití, que es suficiente, sino que además la propia visita, ahora en este momento se hace de forma más relajada, es mucho más dinámica, los silencios son mejores. Desde la Alhambra animamos a todo el mundo a venir a la Alhambra porque es un momento fantástico. Juntarse un poquito más los dos. Ahí, perfecto. Sergio, de las pocas bodas que habrás tenido este año, ¿no? Pues si te digo la verdad, la única. Pero esta foto, a los que se casen en la Alhambra, es, vamos, la foto. Y es mágica, y más para nosotros que somos de Granada, o sea que esto es la foto totalmente. Nunca mejor dicho, además es la foto del 2020. ¿Cuándo habéis casado? Pues el sábado 22 de agosto. ¿Y os habéis atreviado con el coronavirus a casaros? Nos ha costado, pero al final lo hemos conseguido. ¡Hola! ¡Qué valientes sois! Oye, y la foto aquí en la Alhambra, imprescindible para vuestro álbum para toda la vida. Claro, si es que querríamos venir aquí porque como somos de Granada, pues es que mejor sitio que este para hacerse las fotos. Un recuerdo inolvidable. Inolvidable. ¡Viva los novios! Gracias. ¿Es bonita la Alhambra? Oh, es estupenda, sí, sí, muy bonita. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues de momento el patio de los leones, la verdad. Impresiona. Sí, 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 con todas las columnas es increíble. ¿Por qué te gusta la Alhambra? Pues porque es preciosa, además es una representación artística de una época, vamos, que impresiona, la verdad. Merece la pena venir, vamos. Antonio, oteando tus condominios laborales, vaya lujazo trabajar en la Alhambra. ¿Tú a qué te dedicas exactamente? Un auténtico lujazo, claro. Yo soy el arquitecto conservador de la Alhambra. Es un privilegio trabajar aquí y que la gente pueda disfrutar no solamente de la arquitectura, sino de los sonidos del agua, de la luz. En la luz, obviamente, pues todo ha cambiado y la forma no tiene nada más que verlo, ¿no? Los circuitos, la circulación, las mascarillas. Pero bueno, dentro de esta normalidad, pues estamos obligados a adaptarnos y a tomar todas las medidas necesarias para compatibilizar los trabajos de conservación que aquí tenemos constantemente con la visita y que pueda ser lo más satisfactoria posible. ¿Visita obligada a la Alhambra? Pues claro, ¿cómo no? ¿De dónde sois? El Chalicante. ¿Y estáis pasando unos días aquí? Sí, hoy. Hoy, ¿solamente habéis venido para ver la Alhambra? Una zapadita. Que no hay que morirse sin verla. Sin ver la Alhambra, ¿verdad? Quien puede verla, claro. Mi marido ciego. ¿Cómo vive un ciego la Alhambra? Bueno, también tengo la belleza que de chiquillo llegué a ver. Me quedé ciego, siendo evidente, antes. Y eso te ayuda un poquito, cuando te hablas de las formas de las cosas, pues las imaginas. ¿Y el agua, que es tan importante en la Alhambra, los olores? ¿Cómo los percibes? Bueno, auditivamente. Auditivamente, la frescura que producen en la piel, se nota. ¿Y tu trabajo con la mascarilla y eso? Pues se hace difícil. Pero bueno, vamos haciendo, o sea que... Nos vamos adaptando a todo lo que viene. Bueno, bueno, bueno. Marco incomparable para hacer una foto. Instagramer, tistoquera... Instagramer. Instagramer. Oye, ¿y habéis encontrado un sitio más bonito donde hacer una foto en vuestra vida? La verdad es que no. ¿De dónde sois vosotras? De Madrid. ¿Y habéis venido de visita a Granada? Sí, llevamos tres días. Imprescindible la Alhambra. Claro, había que acabar el verano bien. Por lo alto. Sin duda, porque visitar la Alhambra no es solo acabar el verano por todo lo alto, sino de la mejor manera posible. ¿Te vienes? ¿Qué se puede decir después de eso? Mejor callarse e irse, ¿verdad? Bueno, tengo que anunciarles que enseguida estaremos con el hijo del arrebato, que empieza con su padre, con la húngara, con las soles. Será enseguida. Pero antes, vean cómo va el concurso al mejor bar de Andalucía. Mira, esto que montamos para animar a nuestros hosteleros, a nuestros camareros, a las pequeñas y medianas empresas de Andalucía que están luchando con muchas dificultades, hay que apoyarles. Esta es la situación. Estos son los votos que en forma de me gustas están dando ustedes en nuestra página de Facebook a los vídeos que estamos subiendo después de que los vayamos viendo. Hoy toca con otro, en este caso, en Osuna. Vamos de la mano de Teresa Núñez a esta localidad de la provincia de Sevilla a disfrutar en la Plaza Mayor, desde donde hace un año y medio este bar hace las delicias de sus clientes. Además de chus sorizo al infierno y su pescado fresco, el bar ha dado un ejemplo de solidaridad que nos ha gustado mucho. Verán de qué se trata. Laura pasó del circo a los fogones. Esta soy yo en el circo, aquí salgo haciendo un número de magia, con mis compañeros que además es mi familia. Nosotros llegamos el 10 de marzo para poder trabajar un pueblo más de la lista y nos pasó esto del COVID. Tú y tu familia os quedasteis sin trabajo durante la pandemia. Durante el estado de dos meses, desde marzo hasta que esto empezó a andar. Estaba en una recogida de alimentos, una cosa que yo nunca había hecho porque nunca la había necesitado. Y bueno, él entró y le dije que por favor si podría colaborar con esta recogida solidaria para mí, para mi familia, para el circo. Y me dijo que sí. Entonces empezamos a hablar y bueno, y me dio trabajo. Tú no te lo pensaste, ¿no? La contrataste. Yo sí, yo cuando la vi, como ella me habló, de la manera que la vi, el ímpetu que ella demostró, había que dar una oportunidad. Y tú como agradecimiento has enseñado a todo el personal a bailar las cariocas. Bueno, eso y lo que ellos quieran. Dale, gírala, gírala. Movimiento de muñeca. No, movimiento de muñeca. Bernardo, vámonos a la fritura. El choricito de infierno, nos vamos para la ocho, para la frita. Que aquí no va a ser todo el circo, que aquí se cocina, ¿no, Frank? Vaya pinta. Sí, hombre, aquí tenemos mucha variedad de tapitas. Como tenemos la plaza al lado de Tapastú, pues tiramos mucho el producto fresco, pescadito. Todos los días traemos el producto fresco, que es lo que más sale aquí. Los choricitos de infierno, que le gusta mucho a la gente hacérselo de ellos. ¿Qué es lo mejor que tiene? Pues la buena gente que hay sirviendo. Tienen bastante surtido de tapitas y cosas, está muy bien, pues a gusto. Porque me gusta mucho el servicio, la comida, lo que es la tapa, es un poco por todo. Ese eres tú con un año, toda la vida en la hostelería. Pues sí, desde pequeño me he criado en una cocina, digamos. Mi padre también se ha dedicado siempre a la hostelería y antiguamente las cosas son diferentes. Y nosotros, mis hermanos y yo, nos hemos criado entre las cocinas del bar de mi padre. ¿Seguirá con el negocio? Yo espero que no, yo espero que no. Yo aunque el padre diga que no, yo creo que al niño le va a gustar esto. Porque él está aquí en el bar, ni llora, ni nada. Fran, tú estás hoy concursando en Andalucía directo por ser el mejor bar de Andalucía, por ella. ¿Cómo se te ocurrió? Yo pensé que mi yerno merecía un reconocimiento. ¿Por qué tiene que ser este bar el mejor de Andalucía? Pues nada, porque es de mi cuñado, para empezar, y aquí te enseñan de todo. Bueno, 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 suena bien, suena bien, se ve bien. Y ahora llega el momento de la tapa, que es el que está esperando Teresa, porque ahora es cuando ella mete el diente ahí, ¿verdad? Que es hora de merendamos, de hecho, aunque yo me voy a comer más bien una merienda cena, con la que va a ser, estoy segura, la mejor tapa con el mejor bar de Andalucía, porque es una tapa muy, muy andaluza, y ahora te voy a contar por qué. Estoy aquí con Miriam, que es una de las cocineras del Plaza Mayor. En Osuna, cuéntame cuáles son los ingredientes de este salmorejo de dos colores. Pues mira, por un lado está el salmorejo de espinacas, que lleva ajo, espinacas y garbanzos. Y por otro lado el salmorejo blanco, que lleva bacalao, almendra y leche de almendra. A ver, de dos colores, pero tiene un nombre muy específico, ¿eh? Modesto, que me lo va a contar Vicky, que es precisamente la regente junto a Fran. Cuéntame el nombre, porque tiene historia. El nombre de esta tapa es Juan Tellez de Girón. Se lo pusimos porque aquí en Osuna, en este pueblo, se hace una feria, que competimos todos los bares, y yo quise hacer algo... ¿Cuál es el nombre? Juan Tellez de Girón. Juan Tellez de Girón, que era duque de Osuna. Sí, y aparte de lo más importante es que él hizo todas las iglesias que tenemos en este pueblo, todos los conventos, la universidad que tenemos en Osuna, también fue él el fundador. Me gusta, me gusta. En fin, que es una persona que hizo mucho por este pueblo, y nos dio todos los monumentos que tenemos. Mientras que va mezclando todos los ingredientes, bueno, tú me vas contando cómo se te ocurrió ponerle este nombre y por qué. Bueno, yo este nombre era porque era hacer algo para mi pueblo. Como la feria era aquí, pues también pensé que quería una tapa típica de aquí. El salmorejo es muy típico, pero se aburría del mismo salmorejo de siempre. Y quise innovar con algo diferente. Y querías además una tapa muy andaluza que llevara los dos colores. De ahí la espinaca, que le va a dar color verdecito, y el bacalao. ¿Qué estás haciendo, Miriam, por favor, que yo quiero aprender a hacerlo? Se va echando todos los ingredientes en la jarra. Porque primero se sofríe, ¿no? Sí, primero se sofríe el ajo y las espinacas se cuecen. Y los garbanzos también se cuecen. Se introduce todos los ingredientes en la jarra y se bate. ¿Qué tipo de garbanzo tiene que ser este? El salmorejo de este primero. Pues, eso me lo va a contar Miriam, ¿qué tipo de garbanzo tiene que ser este? Pues, he utilizado un garbanzo ya precocido. Un garbanzo andaluz, ¿no? Un garbanzo andaluz, un garbanzo que dé carne, para que dé la textura que necesita el salmorejo. Aparte del pan, lo demás también es muy importante. Mira cómo suena. Esta tapa es muy andalucía directo porque lleva también nuestros colores. Ya ha ganado un premio, ¿eh? Ahora va a ganar otro, Modesto, pero ya ha ganado un premio. ¿Qué premio fue, Fran? Pues, fue el premio de la tapa de Gómez Fríada, en la feria de la tapa. De la última feria de la tapa del pueblo. Ahí está. Y, nada, tuvo mucha situación, también muy vistosa. Y a la gente, me parece que sé que le gustó. Qué bueno. Oye, qué pinta tiene eso. Lo haré yo y te diré si me gusta o no. Mira, mira, mira la pinta que va escribiendo. Yo quiero que me vaya contando también María José. Es que esto es un vamos familiar, además de muy andaluz. Porque aquí estoy con María José, que es la madre de Vicky, fue la que dijo, oye, yo voy a presentar Andalucía directo. Y el niño, y el niño. A lo va de mi yerno, ¿no? Exacto. Mira, no, Paquito, Paquito, mira la cámara, Paquito. La cara con la que miras. Él es el niño. Que te coge el micro del tirón, vamos. ¿A él le gusta o no? A él le encanta todo esto. Él está hoy pasándoselo. Él se promete. Estupendamente. Y yo creo que él se merecía algo así, por ser una persona muy trabajadora, una persona muy emprendedora. Y bueno, pues vamos a ver, porque lo que hay que hacer es darle al me gusta con esa tapa. Esto ya está preparado, ¿eh? Modesto, ya he visto que has terminado de mezclar. Sí. Ahora batimos el segundo santo de él. Y vamos a ver resultados finalmente conmigo, porque eso tiene que reposar un poquito. ¿El qué, el qué? ¿El pescado con qué le ha hecho? Con leche. Eso era bacalá. Con leche, ¿no? Con leche. Con leche de almendras y almendras. Y almendras. Con leche de almendras. Le echamos leche, le puedes echar leche normal, pero le echamos leche de almendras para que tenga más sabor. Modesto, yo creo que esto ya se acerca el momento de probar. Mira, 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 aquí está. Ahí está. Andalucía. Andalucía. Andalucía totalmente. Ya ha cogido la textura que tiene que coger, que por eso tenemos que dejarlo que enfríe. Y ya vamos mezclando lo que serían los colores que se ven perfectamente. ¿No ves cómo caen? Y ya simplemente decoraríamos un poco con un jamón de aquí también, un jamón bueno. Yo voy preparándome con la cuchara. Y ya quedaría. Y ya quedaría. Y ya quedaría. Perfecto. Bueno, pues. Bueno, que queríamos hacer eso, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Ahí está el momento! La mejor tapa de Andalucía. ¿Qué? ¿Cómo está eso? Riquísimo. Vamos, que me voy a comer otro, pero con jamón, ¿eh? Buenísimo. Viste el salmoreo de los colores. Ahí está, todo el mundo aplaude. ¡A votar el Plaza Mayor! Todo el mundo aplaude. No me lo he terminado, ¿eh? Teresa de Amarillo disfrutando en el Plaza Mayor de Osuna. Localidad histórica, monumental, que hay que visitar. Y por eso en este establecimiento le han puesto un nombre histórico a esa etapa de la que sigue dando cuenta Teresa Núñez. Ya saben ustedes, a partir de ahora entran en nuestro Facebook. Dentro de un ratito ponemos el vídeo y a seguir votando. Ya veremos quién se lleva el gata al agua. Pero lo importante es que entre todos estamos empujando a los establecimientos hosteleros de Andalucía. Ahora, un poquito de paso doble, señores. Porque en nuestros pueblos no hay ferias. Pero cada uno se la monta a su manera para tratar de ir soslayando semejantes ausencias. ¡Vamos a Otura, Granada! Esta es la semana grande de Otura y aunque sus fiestas patronales han tenido que ser suspendidas, nada ha impedido a sus vecinos engalanar sus calles como de costumbre. Hay Aurora que la pilló colocando las últimas cositas de su altar en honor a la Virgen de la Aurora. Pues claro. Todos los años, desde que empiezan las novenas, montamos nuestro altar. El banderín de la Virgen, que la gran mayoría del pueblo lo tiene y lo ponemos en los balcones y ventanas. Y luego esas dos velas que son del gran poder de aquí, de Santana. ¿Este año no hay fiestas a los solos? No. ¿Y qué supone para ti? Pues mira, para mí me supone una gran pena. Porque cuando encerramos a la Virgen el año anterior, lo único que pensamos es que nos dé salud para volverla a sacar y estar a acompañarla al año siguiente. No sé, es una sensación muy extraña. ¿Te emociona? Sí, mucho, mucho. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ella querrá quedarse este año y ya está, porque no hay otra. Nazario Montes, alcalde de Otura, sentimiento en el pueblo porque este año la fiesta grande no se celebra. Efectivamente. Acordamos por pleno no celebrar nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de la Aurora. Aún así, alcalde, habéis buscado las fórmulas, se están engalanando los balcones y habéis puesto en marcha un concurso súper chulo. Cuéntame. Pues el concurso Mira a Quién Baila, que es en honor a nuestros mayores. No queríamos olvidarnos de ellos y qué mejor manera pues que en sus casas nos manden a través de una fotografía o un vídeo ese paso doble en honor a las fiestas del pueblo y le podamos dar un sentido, homenaje y reconocimiento. Pues allá que nos vamos buscando a los intrépidos participantes. Juanita, Joaquín, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy triste, un poco triste porque no hay fiesta, porque nos gustan las fiestas y estamos un poco tristes, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Quién te enseña a bailar pasadoras? Yo qué sé, que de siempre, pues no lo sé. ¿Y cree usted que puede ganar el concurso? No, no digo ni que sí ni que no, pero hay muchos. Pero ahí lo dejo. Bueno, familia, que tengo que grabar el vídeo para el concurso. ¡Música maestro! Por eso se oye este reclamar, que viva España y siempre la recordarás. Otro paso doble. Al final me presento yo al concurso, ¿eh? Hombre, familia, ensayándonos. ¿Quiénes sois vosotros? Pues yo, Encarnita. Pepe. Llevamos ya 56 años. ¿Bailando juntos? Juntos. ¡Qué bonita es la vida y qué bonita es el amor! Pues sí, lo tenemos como si fuera... 16 años tenía yo cuando era mi novio. ¿Y ya bailabais paso doble de jovencitos? ¡Claro! Porque antes había verbena todos los domingos. Y nosotros siempre nos ha gustado mucho el baile. Y seguimos bailando y con alegría. ¿Cuál es el paso básico del paso doble? Pa'lante. ¿Pa'lante? Y pa'l atrás. Pero tres, ¿no? Un, dos, tres. 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 Anda, ¿y si ganáis? Sí. Pues... no creo. ¿Por qué te ríes? Porque yo qué sé. Pues mira, sería una sorpresa porque ayer fue un aniversario nuestro de bodas. Y yo pues esto sería un colofón. Una iniciativa que alegra la vida y el corazón. ¡Qué bonito suena ese paso doble! Por cierto, no sé si saben ustedes que el que viva España en realidad es una composición de un belga. Bueno, Juan Carlos, Málaga, postre, luz, color. Buenas tardes, el postre te lo voy a regalar yo esta tarde con un juego. ¿Qué vamos a hacer si te parece? Estamos ahora mismo en Torre del Mar, esto es prácticamente Axarquía pura, estamos en la costa. Aquí huele ya, aunque estamos en la playa, huele un poquito a mango, a tropical. Y es que eso es lo que tenemos en los próximos días. Arranca la cosecha del mango. Mira qué bodegón tenemos aquí, rodeado, cuando tenemos lo mejor de la huerta, tenemos chumbos, tenemos aguacates, mangos, cuba, moscate, el de la Axarquía. Es que estamos en tierra de fruta, de fruta potente. Exactamente, estamos en la cuna del aguacate y del mango. Y les vamos a sorprender. Espérate, no cuentes nada más. Modesto, mira, te voy a enseñar algo. Aquí hay fruta de verdad y fruta que no lo es. Yo no sé si tú a simple vista eres capaz de distinguir en estos platos qué fruta sería de verdad, cuál no. Muévete un poquito, Sandra, hacia ahí, hacia el otro lado, porque ahí hay fruta de verdad y fruta que no lo es. Un segundo porque luego me vas a decir la respuesta. De momento te voy a contar que este hombre que está aquí, en el Chiringuito Varela, que es una familia con muchísima tradición de hosteleros, se ha encargado de revolucionar a todo el mundo este verano, con postres maravillosos. Exactamente. ¿Esto que tienes aquí qué es? Pues esto es un trampa antojo de mango, que como he repetido, estamos en la cuna del mango y el aguacate. Y como el aguacate de aquí, de la Axarquía, lleva toques morados, yo lo voy a pintar un poquito de rojo. Esto que estamos viendo es chocolate. Esto es chocolate, chocolate blanco, lo que pasa es que yo le doy su tinte. Le da un tinte morado, que es la base, y ahora lo vamos a pintar para darle el aspecto de un auténtico mango. Porque el mango cuando madura coge ese tono rojizo, verdoso, ahora le vas a poner un poquito de verde. Esto es, esto que estamos poniendo es colorante alimenticio. Esto es colorante alimenticio, esto no hay problema, esto es comestible todo, no tiene problema. Y la verdad que, y nada, y aquí está, más o menos simulándolo. Ahora ya modesto, ya sí puede saber más o menos cuál puede ser el mango de verdad. Porque nos venimos a este plato donde ya está la elaboración hecha y evidentemente por el tamaño lo distingue. Pero por el color yo estoy seguro que no. El mango de verdad es este que está aquí, que además vamos a partirlo. Yo quiero, Samuel, que me enseñes por dentro cómo es ese mango y me cuentes un poquito qué es lo que lleva, ¿vale? Claro. ¿Lo partimos? Sí, lo partí. Vamos a partirlo, venga. Un mango, de mentira, me entran ganas de partir los dos porque a mí el de verdad a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y ahora mismo es un auténtico... Ay, qué maravilla, qué blandito está esto. Qué tierno. Qué curioso. Guau, ¿qué lleva? ¿Qué lleva esto? Pues mira, lleva una mousse de mango ligerita. Da pena partirlo, ¿eh? Sí, y aparte que es un postre muy rico. Es una mousse de mango ligerita y el centro, el corazón, es puro, 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 puro mango. Eso es puro mango. ¿Puro mango? Puro mango, para que lo potencie. Nos apartamos un poquito, venga. Samuel, mira, nos apartamos un poquito porque en este momento a mí me gusta mucho que es el de coger el tenedor. Ahí está. Esta mousse de mango, este corazón de mango, puro, 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 puro y probarlo un poquito, ¿no? Ahí va, claro que sí. Que merece la pena y tanto que en mango. Me pongo la mascarilla otra vez. Qué cosa más buena. Esto es una de las revoluciones de este año en el Chiringuito Varela. Exactamente. Pero no es la única. Estuvimos aquí hace tiempo porque uno de los postres más vendidos en todo este verano y más deseado por todo el mundo es este otro que está aquí. El trampantojo del aguacate. El trampantojo del aguacate. Me digas que eso no es aguacate. Que también es una auténtica delicia. Sí, sí. Esto es aguacate y mira, te voy a engañar también porque lo partimos y también tenemos que es una piel de chocolate. Este también, esto que estás viendo aquí, aunque parezca de verdad, esto es chocolate blanco con su cremita, con su tierra que le han hecho ahí. Este sí es de verdad. Fíjate que prácticamente es idéntico, este sí es de verdad. Es una auténtica delicia. Y mira, este señor que está aquí y se ha criado, como te digo, en el Chiringuito ha evolucionado muchísimo. Él se ha formado, ha estudiado y ha sido capaz de hacer, aquí en la playa de Torre del Mar, donde todo el mundo está acostumbrado a los tradicionales postres de siempre, estas maravillas. Mira qué cosa tan bonita. ¿Esto qué es, Samuel? Mira, te explico. Este primero es una esfera de fruta de la pasión y mango. ¿Apostando por las cosas de la tierra? Exactamente. Y el núcleo, el corazón, lleva fruto rojo. ¿Futo rojo y mango? Fruto rojo y mango. ¡Qué bueno! Este de aquí es una pirámide, una escalera que lleva, es de café y coco. ¡Qué bonito! ¿Cómo has utilizado hoy el higo para decorar las flores? Sí, la verdad que ha quedado muy bien. Es que es una decoración que parece un cuadro. Sí, es muy sencillo, pero muy vistoso. ¿Y esto? Y este por último es un trampantojo de los magnum de toda la vida. Es un magnum de pistachos y por dentro es caramelo. El helado que nos comemos siempre en el Chiringuito, tú lo has convertido. En un postre. En un postre de pistachos. Esto de verdad es una maravilla. Pistachos y por dentro lleva caramelo líquido. ¡Vaya derroche de río! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y como te digo, como estamos en la osterquía, vino de la tierra. Vino zumbral, vino dulce. Estamos en época también de cosecha. Modesto, es una cosa más que los Chiringuitos de Andalucía. Y los higos chumbos, pues claro que sí. Si es que los Chiringuitos de Andalucía se evoluciona. Aquí no solo ya se comen efectos de sardines pescaditos fritos, hay mucho más. Y este hombre, Samuel, es una demostración. Lo veremos seguro por ahí triunfando. ¡Enhorabuena! Me encanta. Enhorabuena. Gracias. Derroches de originalidad, innovadora, pero sin dejar la raíz y la tradición de nuestra tierra. Los productos andaluces. ¡A comérselo todo, señores! Buen fin de semana, el lunes a las 6, volvemos.